Y acá estamos en la mejor parte de la receta, que es prepararnos para comer. Vamos a emplatar. ¿No tenés cazuelas? No hay problema. Vasitos de vidrio, chupito, hasta tazas de café quedan lindas si uno se da la idea de cómo servirlas. Yo elegí unos vasitos pequeños, esos que usamos para tomar bebidas, y ahí voy a servir la cazuelita. Ahora, también les decía unas tacitas de café, busquen la vajilla, recréenla, utilícenla para un montón de cosas que les va a servir. Yo coloco la salsa, coloco las albondiguitas, es una manera diferente de compartir entre amigos, se las puede bandejear. Muy común en los eventos, esta manera de servicio. Esta acá me está faltando una. Y como se supone que la vamos a comer mientras charlamos entre amigos y demás, las vamos a colocar... Yo acá tengo unos tenedorcitos de postre, unos pequeños, porque si no, ustedes tranquilamente en el mercado hay unos muy, muy lindos, descartables y pequeños también. Les vamos a introducir el tenedorcito para que lo podamos comer sentados en el living de casa, como voy a hacer yo con Adriana. Nos vamos a sentar en el living de nuestra casa a compartir en este domingo otoñal estas ricas albondiguitas con salsa. Nos vamos a ir a compartir estas albondiguitas con Adriana y nosotros nos vemos el próximo domingo. Deliciosa y también es una buena manera, una buena receta para ir pensando para cocinarle a papá, porque el próximo domingo, 15 de junio, será el Día del Padre. Hasta aquí llegamos. Un placer haber estado con ustedes compartiendo nuestra casa como cada domingo. Que disfruten de este día de toda la semana. Nos reencontramos entonces el próximo 12 y 30, siempre por Canal 13. Buenas tardes. Buenas tardes.